Muy buenas noches, seguimos con el tema de la semana, todo alrededor de la marcha del domingo pasado a favor del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que él mismo marchará el próximo 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo con motivo de su cuarto informe de gobierno. Y para hablar de este tema, saludo, como todos los miércoles, a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero estar aquí. Pablo Maglouf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada aquí en el estudio. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Qué tal? Hola, Denise. Hola, Pablo. Bueno, me decía Mario que fuiste a la marcha. Sí, fui. Tus impresiones de la marcha. ¿Un éxito? Me pareció una marcha sobresaliente, debo decir. Yo que he ido a marchas de izquierda, de centro, de derecha y de todo. Y además vivo por ahí cerca. Entonces, aunque no quiera ir, a veces marcho involuntariamente por reforma. Me pareció una marcha que... Las consecuencias me las guardo al final porque creo que son una mezcla de cosas positivas, negativas, impredecibles. Sí. Pero en principio creo que fue un éxito. Un éxito en sus propios propósitos. Y sus propios propósitos fueron convocar ampliamente al mismo terreno que acostumbra el presidente. Un grupo que está en contra de una iniciativa del presidente y lo lograron. De hecho, la guerra de cifras solo indica que fueron más de los que unos quieren aceptar y que a los otros les gustaría presumir. Pero ciertamente yo que veo marchas todo el tiempo, te puedo decir que es mucho más de lo que yo mismo esperaba, de los organizadores esperaban. Yo no tengo la menor duda porque ese es uno de los, digamos, estándares que han puesto que sí se hubiera llenado el zócalo. También lo creo. Sí, sí, sí. De hecho, el sentimiento en la calle era parecido. Me recordó a la marcha más grande que ha habido recientemente. Sí. Que no ha sido una marcha precisamente política. O sí política, pero también como de fiesta, que es la marcha del orgullo gay. Ah, mira. Esta última vez sacó 250 mil personas. Si alguien gana en la guerra de marchas, es la marcha gay. Y fue la más grande de los últimos tiempos. Y esta casi le llegaba, ¿no? Veías el desborde en las calles aledañas. Esto no llegó a tanto, pero sin duda que se le acercó. Entonces yo diría que yo creo que se hubieran llenado el zócalo. Pero bueno, no entremos en especulaciones. Ciertamente no fueron ni 15 mil ni 60 mil, fueron muchos más. Sí. Pero bueno, logra eso. Logra, en segundo lugar, subirle el costo político al PRI para no negociar en lo oscurito la reforma electoral con Morena. Entonces le baja la posibilidad de que esa reforma se apruebe. Creo que triunfó en eso. Creo que Alito Moreno, si ahora negocia en privado, no sé si pueda salir mucho a los restaurantes. Todo puede pasar, pero sí, sí. Bueno. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Lo logró, ¿no? Yo creo que lo logró. Y ya hay una, digamos, una declaración pública de que el PRI no va a acompañar esta reforma electoral, ¿no? Pues ahí está. La constitucional. Ahí está. De hecho, algunos propios morenistas medio dijeron, ok, escuchamos el punto. Sí. Entonces medio desestabilizó ahí a la coalición de gobierno. No mucho, yo creo, pero bueno, algunas voces disidentes. Pero creo que lo más importante, lo más notable de esta marcha es que demostró que una institución aparentemente tan, no tan cercana, digamos, a los servicios públicos que da el Estado a los ciudadanos, tiene un arrastre popular de este tamaño. El INE, me sorprendió que una marcha que sale a defender una institución. Increíble. En las decenas, casi cientos de miles de personas en todo el país, en todas las capitales. Es algo para mí que no recuerdo en México, en la historia de este país, un arrastre popular de las instituciones. Sí, increíble. Ahora, esto claramente se mezcla con un sentimiento opositor, que está en desacuerdo con reformas específicas, con ciertas maneras de gobernar. Pero el hecho de que haya sido el eje conductor de todo es absolutamente sobresaliente. La otra única cosa que se me ocurre así son las marchas masivas, que sobre todo en Europa, defendiendo sus sistemas de salud, los que defienden el NHS. De hecho, la marcha simultánea que hubo en Madrid en defensa a los recortes a la salud pública salieron como entre 200 y 600 mil personas. También allá hay guerra de cifras en contra de los recortes y a favor de mantener su salud pública. Pero el INE es una institución que no da ese tipo de servicio cotidiano. Entonces, creo que es asombroso y muestra sobre todo lo ligado que está a la idea de ciudadanía en México o la realidad de la ciudadanía con la idea y la realidad del voto universal, libre y secreto en un sentido abstracto. Eso es lo que realmente es la sensación que sacó a movilizar a más gente de la puramente académica acostumbrada a leer las letras chiquitas de una reforma electoral. Sí, así es. Yo decía, vengo diciendo, Denise, que cuando mi mamá me dijo que había ido a una tía que nunca ha votado en su vida, ya deja tú ir a una marcha, pero fue a la marcha una persona completamente apolítica. Y si yo diría, dije, ah, mira, 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 qué interesante. Sí, yo marché en Querétaro, mi mamá está viviendo actualmente ahí, en una casa de retiro. Y lo que percibí de esa marcha fue que esa institución creada en los noventas, el IFE ahora INE, con mucho esfuerzo, con mucha movilización ciudadana, con participación de la izquierda y de la derecha, ya no es una institución lejana. Creo que la ciudadanía mexicana se la ha apropiado. Muchos ya sienten al INE como suyo. Y una segunda observación es que no fue una marcha contra López Obrador, no había consignas contra el gobierno, no había vituperios contra el presidente. No era una marcha en contra de, era en defensa de, y me parece muy importante. Y en defensa de qué, pues algo que ya se había conquistado, y creo que la marcha a nivel nacional, no solo es el número de personas que marcharon, sino tantas ciudades en las cuales se marchó, más de 50. Yo vi videos de la marcha en Morelia, la marcha en Monterrey, la marcha en Mexicali, en muchísimos lugares. Y creo que lo que nos unía era esta sensación de que no podemos perder un árbitro, la posibilidad de mantener un árbitro imparcial, de componer eventualmente lo que se había descompuesto del INE. Yo he sido muy crítica en el pasado de errores que me parece que cometió la institución, pero reconozco que ahora en riesgo, esa institución en riesgo, lo que significaría perder al árbitro, lo que significaría que el gobierno partido volviera a controlar las elecciones, que regresara ese presidencialismo opresivo, que hubiera elecciones sin competencia ni opciones auténticas, que otra vez los poderes constitucionales funcionaran como apéndices del Ejecutivo. Todo eso que José Goldenberg mencionó en su discurso en el Zócalo. Y habrá muchos jóvenes que hoy no sepan quién es Pepe Goldenberg, habrá quienes crean la denostación que hace el presidente de él en las mañaneras, pero lo cierto es que fue el primer presidente de ese IFE autónomo, ese IFE que por cierto multó a amigos de Fox, multó al PRI por Pemex Gate, y a los partidos no les gusta ese árbitro que aspira a ser imparcial. En el pasado los partidos intentaron controlarlo, y hoy Morena y el presidente lo quieren hacer con una reforma mucho más perversa que otras acciones políticas de colonización que vimos en el pasado. Creo que a muchos nos animó esta sensación de peligro ante esta actitud anti-institucional del presidente López Obrador, el peligro que entraña para el país su bola de demolición, y la dimensión, creo que la realización colectiva, de la dimensión de lo que habíamos logrado en la transición mexicana, una transición electoral que ahora el presidente desconoce, y de la cual se burla, y dice que la democracia llegó a México cuando él fue electo. Pero lo cierto es que quienes marchábamos, había muchos de mi generación, recordábamos, tenemos mi memoria histórica, sabemos lo que fue salir a las calles en los noventas para construir al INE, y sabemos la importancia de salir a las calles ahora para defenderlo, defender la pluralidad, defender el derecho a la crítica, defender el derecho a tener una posición distinta. Y ahora el presidente ha anunciado su contramarcha para demostrarnos que su músculo es más fuerte que el músculo ciudadano que salió el domingo pasado. Y sin duda llenará la plaza, probablemente convoque a más personas, pero el hecho indudable está ahí. La ciudadanía organizada se manifestó contra una reforma impuesta que se intenta imponer desde el poder, desde el oficialismo. Y la marcha solo es una reiteración de eso. Yo vengo aquí a imponer, yo vengo aquí a perpetuarme en el poder, yo vengo aquí a ser un viejo priista resucitado, ahora rebautizado con el nombre de Morena. Sí, va a ser interesante, yo creo, la manifestación del 27 de noviembre, porque yo recuerdo desde las épocas priistas, no se organizaba una manifestación desde el poder, yo no lo recuerdo, pero yo creo que el éxito de la marcha del domingo fue tal que el presidente decidió, ustedes se metieron en mi terreno, pues yo les voy a enseñar qué hay en mi terreno. Que también es un cálculo estratégico, no solo es de ver quién tiene mangósculo. No, no, sí, totalmente. Pero bueno, pues te pregunto a ti, Pablo, Pablo vino desde Quintana Roo para marchar el pasado domingo. ¿Cómo viste? ¿Qué conclusiones sacas? Bueno, antes de enumerar mis impresiones, Leo, sí quisiera atender este punto que dices, porque a pesar del éxito, me parece que no podemos descansar, ¿no? O sea, el peor error sería creer que el gobierno va a ceder. No. Al revés, no, va a revirar. Yo creo que si algo podemos concluir de la biografía política de López Obrador, si algo activa sus resortes autoritarios es la resistencia, ¿no? Cuando de verdad se enfrenta una oposición. Entonces yo quiero advertir lo que viene. No nos podemos dormir en los laureles. Yo decía en el programa anterior que la marcha no puede ser ni el único recurso, ni esta marcha ser la última, ¿no? Vienen cosas muy, muy serias, riesgos inminentes. Entonces, algunos ya los anunciaba, Denise, de cajón. Pues si no pasa la reforma, ya anunció también su plan B famoso, ¿no? Que es una ley secundaria, como le ha hecho con la ley eléctrica, por ejemplo, ¿no? Es modificar las leyes, lo cual puede conducirnos a una crisis constitucional, ¿no? Ante una eventual queja de inconstitucionalidad, esa ley podría irse a congelar a la Suprema Corte, donde los ministros a modo de López Obrador podrían, pues, darle la constitucionalidad. Perdón que te interrumpa ahí, Pablo, porque lo escribí yo hoy en mi columna. A diferencia de la ley eléctrica, cualquier cambio electoral está sujeto a la revisión también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien puede, por mayoría simple, de cuatro magistrados de siete, declarar la inaplicabilidad. Así es el concepto que se utiliza de esos cambios. Entonces, se puede ir a la Suprema Corte, pero en una primera instancia la pararía, la detendría por inconstitucional el tribunal. Por eso yo creo que el plan B no jala. Bueno, mira, pero si eso no funciona, el año que viene se renuevan cuatro consejeros. Eso sí, pero eso es dentro de la legalidad, ¿no? Digamos. Sí, no. Estoy advirtiendo todos los mecanismos que tiene el poder para intentar capturar al INE. O sea, que no hay ningún riesgo superado, ni mucho menos. De hecho, ahí está más, como bien aclaras, ahí hay mayor riesgo, porque digamos que el comité técnico que escoge al cuarteto, que va a sustituir a los cuatro consejeros, está integrado por la Junta de Coordinación Política, que está en manos de Morena, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en manos de Morena, y por el INAI, que no está en manos de Morena, pero que está en desventaja. Sí, sí, sí. O sea, ahí tiene la mano... Y eso le daría mayoría a Morena, ¿no? Para controlar... Las quintetas famosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y todavía, si eso no funciona, pues pueden alegar fraude, ¿no? Incluso echarle la culpa a la oposición... Eso, de cajón, ¿eh? Esa ya está más telegrafiada que la guerra de Crimea, mano, ¿no? O sea... Absolutamente. No, pero incluso alegando que por eso no pasó la reforma, que la oposición la bloqueó para después hacer fraude. Pues sí, no, esa es la tirada totalmente. Absolutamente. Entonces, bueno, la marcha fue un exitazo, ¿no? La verdad es que nada que regatearle. Ya si quieren, en una segunda intervención les cuento mis impresiones, pero no caigamos en la ilusión de que ya marchó... Ya la marcha salvó el día, desafortunadamente, como hemos comentado en este programa. La democracia es muy frágil, es una tacita de porcelana que hay que cuidar todo el tiempo. No podemos ver esto como una cima ni un final. No, de hecho... Nunca se puede descansar. De hecho, yo creo, Mario, que lo que vimos el domingo es el comienzo de un proceso político de mucha polarización que no sé incluso si va a terminar después de la elección del 2024, porque... Es probable. No, se puede esto, dependiendo del resultado, seguir, ¿no? Es probable. O sea, vienen épocas políticas muy interesantes. Hablemos de lo que viene. Sí, sí. Es buena idea. Porque, si bien no sé si es un parteaguas ya que va a estar en los libros de texto del futuro, de como la marcha del INE fue lo que abrió la sucesión presidencial. No, porque ya está abierta también, ¿no? Ya estaba abierta, ya se habían destapado candidatos de ambos lados. Pero es como que aparece la oposición, ¿no? Sin líder. Ese es interesante, ¿no? Es que no fue la marcha de la oposición, aunque sí la fue. Tenía un espíritu opositor, lo veías, ibas ahí, lo veías, lo lías en las demandas. Sí, sí había, no había pancartas, pero sí había discurso. Pero no, no, yo sí creo que no fue una marcha de oposición, fue una marcha a favor del INE. No fue una marcha de la oposición. Sí. Eso es 100%, ¿verdad? 100%, sí. Tanto que no sabemos si la oposición va a ser, o la oposición partidista, la forma en la que compite en las elecciones, la que necesita ese INE autónomo, va a poder capitalizar esta marcha que salió a defender al árbitro para sus propios fines de ganar la elección. No me queda nada claro, porque también los discursos de algunos de los líderes de oposición que ahí marcharon eran bastante poco atractivos. Cuando Fox empezó a decir que él se entraba a los chingadasos, que él entraba porque estaba todo muy cabrón, así como, pues mira, no sé si ese es el futuro que quiere la oposición construir alrededor de un candidato como Fox que quiere regresar al ruedo. Pero eso fue muy bonito del domingo, fue una marcha ciudadana donde, te lo decía, los partidos estaban en la retaguardia, porque sí participaron. Sí, pero la prensa los reportaba muchísimo. ¿Tú crees que les preguntaran a los ciudadanos de a pie? No, por eso. Pues sí, porque la prensa se va con las instituciones, con los líderes institucionales. Sí, pero a pesar del reporteo que se les hicieron, el protagonismo en los medios, no me queda claro que sepan aprovechar estas energías para continuar ya hacia la elección. Es lo único que digo. O sea, lo que sí hay ahí, una ciudadanía que no está de acuerdo con decisiones de este gobierno. Vamos a ponerla así. Sí, digamos que defendió el derecho a disentir. Exactamente. Y a que se cuente su voto en contra. Así es. Algo así, ¿no? O sea, de oposición en ese sentido. A defender las reglas del juego. Pero quién sabe por qué van a votar. No sé si estarán de acuerdo con que Fox diga barbaridades. No, no. No me quedó eso nada de acuerdo. Ahora, esa es una implicación. Pero eso fue lo bonito de esta marcha. Pero sí le da un banderazo de salida y le pone un 4 a los partidos y les dice, a ver, ahora ustedes, a ver, ya salimos espontáneamente, tenemos como vocación democrática, a ver, ustedes salgan y movilicen, construyan una agenda que tenga sentido. Y por eso yo creo que al presidente se le hizo agua a la boca cuando los retó. Sí. A ver, salgan a marchar otra vez y antes yo voy a salir a marchar más grande. Porque sí, porque la estrategia del presidente es la polarización. Claro. Y ahora que más o menos tenemos evidencias de que la clase media, en varios de los indicadores, no solo por la marcha, sino que la clase media está desencantada con el gobierno actual, con todo el que votó por el gobierno actual. Pero en muchas ciudades hay un desencanto, también la población con mayor escolaridad, de bachirato hacia arriba, cayó brutalmente en su... Bueno, esa clase media se movilizó en el 2021, salió a votar masivamente, yo diría, y le arrebató la Ciudad de México al morenismo, a la izquierda, ¿eh? Sí. Ahora, se retroalimenta la polarización porque le conviene al presidente para cerrar filas de su grupo. O sea, el que no vaya a su marcha será castigado. Nada de que se tienten. Y eso hace que la oposición vaya a organizar su propia marcha más grande después. Y vamos a entrar a un ciclo, yo creo como tú coincido, de polarización mutua de ambos lados, en el cual no está mal, puede ser democrático, siempre y cuando nos fijemos en no caer en lo que se ha caído de ambos bandos hasta el momento, que son descalificaciones morales sobre los otros. Así como pasó en Estados Unidos, como dijo Javier Tello, muy bien recordado el otro día, al decir, ustedes son una canasta de deplorables. Porque en ese momento pierdes la posibilidad de construir mayorías trans clase social, trans color de piel, trans partidos políticos, con agendas de futuro que atraviesen lo que conocemos hasta ahora. Si te quedas en la polarización, solo repites el país en el que vives. Y eso sería trágico. Yo quiero destacar en esto que la marcha fue muy pacífica. Había muy pocos policías, hay que decirlo. Y también quiero decir que en la Glorieta de Colón, creo que fue en la Glorieta de Colón, se puso unos manifestantes en contra del INE, con unas pancartas, no sé si tú las viste, Pablo, pero unas pancartas contra el INE. Y la gente pasaba, les chiflaba, pero no pasó a mayores. No, fue pacífica. O sea, fue muy pacífica. O sea, mientras esa polarización se mantenga, digamos, dentro de esa parte pacífica, pues hasta es muy viva. No, me refería más a llamarle a los otros nacos ignorantes y los otros llamándole a estos fifís, clasistas, racistas. Bueno, bueno. A eso me refiero. Sí, venga, Denise, venga. Sí, creo que quienes marchamos y los ciudadanos actualmente desilusionados, desencantados, sin candidato, en busca de candidato, desilusionados también con la oposición, que muchas veces no es oposición. Y basta con mirar cómo el PRI y Alito se sumaron a la militarización del país. Nos corresponde un acto civilizatorio, diría así. Se ha reproducido mucho en redes la imagen, el momento, un video de una mujer con expresiones racistas y clasistas. Sí, sí, sí. Quienes critican al gobierno en este momento no deberían caer en la provocación del presidente y reproducir ese mismo discurso polarizante que sí puede ser racista y clasista. Hay una frase que me gusta mucho de Michelle Obama, que ella repetía a lo largo de su periodo como primera dama. Cuando ellos van hacia abajo, nosotros vamos hacia arriba. Cuando ellos nos denigran, nosotros nos respondemos de esa manera. El presidente no se ha cansado de decir que quienes fuimos a la marcha somos conservadores. Y yo le reviraría asumiéndome como tal. Soy conservadora, me asumo como conservadora en el sentido de que sí quiero conservar ese patrimonio común que es el INE. Sí quiero conservar una institución electoral por la cual lucharon muchos grandes personajes de la transición electoral mexicana, incluyendo Cuauhtémoc Cárdenas. Sí deseo preservar a ese INE que nos ha permitido tener elecciones pacíficas, confiables, con todos los problemas que sabemos existen. El dinero sucio, el involucramiento del crimen organizado, partidos que deberían perder el registro, partidos que se saltan las trancas. Todo eso es cierto. Pero esto no se compone con esta reforma electoral propuesta desde el poder. Reitero, sí quiero conservar, y ojalá todos queramos conservar, nuestra credencial de elector, el padrón confiable, constatar que mi nombre es el que aparece en el padrón. Sí, claro. Conservar lo que nos ha permitido ser una democracia electoral muy problemática, deficitaria, germinal, como la llamó José Goldenberg, pero esa que está en riesgo ahora. Yo sí creo que hay que conservar las libertades que hemos conquistado desde que sacamos al frío del poder y desde que promovimos la alternancia entre los partidos. La democracia es poder sacar del poder a un partido que gobierna mal. Y si el presidente quiere reescribir las reglas para que su partido nunca salga del poder, entonces él es quien se vuelve el verdadero traidor a la democracia. Y yo creo, yo siempre he dicho que en un ejercicio de concentración de poder, el límite que se topa, Pablo, es la ciudadanía. Si la ciudadanía no se moviliza, se mantiene de alguna manera escéptica, en fin, pues es más fácil concentrar el poder. El tema en las sociedades donde hemos visto que hay una verdadera democracia es donde hay esa columna vertebral que es la sociedad civil organizándose para defender a esa democracia. Sí, desde luego, pues lo decía Demestre, los pueblos tienen a los gobiernos que se merecen. También tiende el Agüetí, detrás de toda permanencia del poder hay cierta servidumbre voluntaria. Los pueblos se van dejando y me parece que mostramos bastante dignidad como ciudadanía. Lamentablemente es una batalla que ya habíamos ganado, pero así es la democracia. Otra vez, nunca te puedes descansar. Y me parece que justamente el sello ciudadano es lo que le dio legitimidad, no solo frente al poder, no solo frente al régimen obradorista, que es en este caso el que quiere destruir a la democracia, sino porque, por dos razones. Una, porque ya lo han dicho, los políticos opositores fueron meros invitados. Aquí yo confieso que me peleé con muchos trasbambalinas antes de la marcha porque querían protagonismo. Yo les decía que era un grave error. Una cosa es la defensa del INE y otra cosa es el 24. Y la segunda porque, como dijo Mario, la ciudadanía le subió el costo a la oposición. El mensaje fue muy claro, ¿no? Si nos traicionan, se suicidan. Y creo que acusaron de recibido. Ahora bien, eso es una cosa, digamos, ahí está la defensa del INE. Ahí la ciudadanía ya mandó el mensaje. Ahí me parece que sí hay un parteaguas, aunque vamos cuesta arriba, ¿no? Otra cosa es el 24. En el 24 hay que ver cómo, si ese protagonismo de la oposición puede eclipsarlo todo o no. O si esta fórmula de un bloque ciudadano, ¿no?, donde los partidos sean invitados, puede ser exitosa. Es que esa ciudadanía en nuestro sistema político, hay que decirlo, necesita un vehículo para que los represente. Y esos son los partidos políticos. Que en México, para formar un partido político, es una monserga. Entonces, pues, tienen que ser... A ver, no hay de otra. Los que hay. Ah, sí. No, no, no. Sí, sí. Exactamente, a eso iba. Ahora, yo creo que se pueden tomar lecciones de la marcha, de esta mancuerna de ciudadanos, con partidos de oposición invitados, como acompañantes. Entonces, justamente pueden poner la estructura, como dices, ¿no?, que es necesaria e inevitable. Pero debe de quedar claro que el beneplácito, digamos, la agenda, la serie de demandas son ciudadanas. Sí, entonces, yo creo que ese va a ser el desafío. ¿Cómo evitar que la oposición, si aún sigue siendo muy tóxica, cómo evitar que eclipse un movimiento ciudadano rumbo al 24? Perdón, pero es que ya se nos acabó el tema. A ver. Solo quiero hacer una nota. 30 segundos cada quien para que haya equidad, pero 30 segundos. Me bastan 30 segundos. Venga. Solo quiero anotar una de las presuposiciones del discurso ciudadanista que usa Pablo. Sí. Y lo podemos discutir después, Pablo, si quieres, cuando haya más tiempo. Es como que esto que le pone límites al poder es lo ciudadano. Pero los que apoyan al poder, es decir, a López Obrador y la marcha que va a organizar, también son ciudadanos. Entonces, esta también es una marcha ciudadana. Entonces, creo que apoyar el poder, oponerse a él, ambas son actividades ciudadanas. Y movilizarse es solo una parte. Eso me parece muy importante decirlo en tanto politólogo. Pero, Mario, por eso... Y, de hecho, yo voy a ir, planeo ir a la marcha que convoque el presidente también. No solo en tanto politólogo. Creo que todos los politólogos deberían ir y que se debería abrir ya una clase especial de interpretar marchas, la marchología o algo así. Porque cosas muy interesantes se están cifrando en estas marchas. Pero esos que van a marchar ahí ese día, y yo voy a estar ahí, también son ciudadanos. Es todo. Denis, 30 segundos, por favor. Querido Mario, sí es cierto. O sea, pero justamente por eso digo que los pueblos tienen a los gobiernos que se merecen. La mayoría escogió a López Obrador. Y ahí están los resultados. O sea, ahora toca enfrentarse. Ok. Denis, 30 segundos, por favor. No basta con haber marchado el domingo pasado. Los buenos gobiernos se construyen a través de buenos ciudadanos. Y eso implica mucha actividad de aquí al 2024. Porque ese INE que salimos a defender sigue bajo acecho. Presupuestalmente, en términos de captura política, el presidente sigue con la intencionalidad detrás de una reforma, cuyos objetivos son muy evidentes. Controlar al árbitro. Totalmente. Bueno, pues señores, muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias, Pablo. Gracias, gracias, Denis. Gracias, Pablo. Hacemos una breve pausa. Y hoy voy a hablar con el abogado César Astudillo, del famoso Plan B del presidente López Obrador, si es viable o no hacer una reforma electoral a través de las leyes secundarias y no en la Constitución. Regresamos. El abogado César Astudillo,